Buenos días, gente. Otro día más para ampliar mis memorias. Bueno, habiendo finalizado la mili, como ya conté en el vídeo anterior, me vuelvo a incorporar en el bar El Pilar. Cuando hago la incorporación, se encontraba mi hermano César trabajando y también se había incorporado mi hermano, el pequeño, José. José, para toda la familia, era un niño muy consentido, la verdad. Lo queríamos mucho, era el pequeño, y pasó a Madrid, estaba en el molino y vino a Madrid a ayudar a César el tiempo que yo estuve en la mili y ya se quedó con nosotros. Es verdad que dentro de ser consentido, pues, en aquel momento comenzó, ya venía de atrás, en aquella ciudad de Los Ángeles, que tan bonito nombre tenía el barrio, pues, comenzó bastante violencia. Nosotros la vivimos en el bar, tuvimos bastantes robos en el bar, tuvimos algunas peleas también, y recuerdo que mi hermano José, pues, lo animamos para que se fuera a aprender defensa personal. Tuvo unos profesores que eran clientes nuestros maravillosos y él ahí tuvo un puntazo, porque la verdad es que puso mucho interés y aprendió muchísimo en defensa personal. Fue todo un logro para él y para los demás. Antes de llegar los exámenes, pues, prácticamente siempre hacía las prácticas conmigo. Las hacía en casa, me pegaba unas palizas enormes, me hacía daño por todo el cuerpo, pero bueno, yo lo aguantaba con tal de que él sacara sus títulos y aprobara los exámenes. La verdad es que se le dio muy bien. Bueno, y César, pues, yo recuerdo que me levantaba el primero, bueno, el primero que llegaba al bar era Domingo. Domingo era un camarero que teníamos, nacido en Cazorla, un espectáculo de camarero, la verdad, era todo trabajo, era un fenómeno el tío. La verdad, me acuerdo muchísimo de él. Y luego se levantaba, primero me levantaba yo sobre las 7 de la mañana y un par de horas más tarde, pues, llegaba José y César. La verdad que, aunque se levantaran más tarde, después, en el día, sacaban con creces y pasaban a todos en el trabajo, sobre todo César. César era un fenómeno en el trabajo. Lo quería todo el mundo, lo querían muchísimo en la ciudad de Los Ángeles. Tenía una habilidad para el trabajo, para relaciones públicas. La verdad es que da gusto tener hermanos así. No vive el hombre, que Dios le tenga en la gloria. Yo, en particular, me acuerdo mucho de él, porque hemos estado 11 años trabajando en bares juntos, desde que comenzamos en el Gloria. Y yo me acuerdo muchísimo de él. Bien, es verdad, como vengo contando, que a la hora de ponerse a trabajar, nadie lo podía igualar. Recuerdo en el Pilar que él atendía las mesas y no había quien lo agarrara, quien sirviera tantas mesas como él, los clientes se querían ir todos con él a la hora de venir a sentarse a una mesa. Bueno, no quiero continuar por aquí, pero sí me acuerdo y era todo un fenómeno en el trabajo. El levantarse dos horas más tarde que yo no importaba porque luego me pasaba en el trabajo. Yo lo reconozco y así lo reconoció mucha gente. Bueno, pues, teníamos un camarero también porque después de, cuando llegaba el domingo, después de las misas, teníamos en el bar un trabajo verdaderamente enorme, enorme. Para que nos hagamos una idea, desde las doce de la mañana, doce y cuarto que llegaba la gente, hasta las tres, tres y media de la tarde, un domingo, todos los domingos en verano, se venían pinchando cinco barriles de cerveza. Era una burrada, una verdadera burrada. Teníamos muchísima clientela. Y este señor, Antonio, era un camarero muy conocido en la ciudad de Los Ángeles y había una parte del mostrador, la parte final del mostrador, que se tenía que colocar una persona muy experta en la materia, muy, muy, muy experta. Porque eran momentos de mucha tensión y los clientes todos iban a parar al mismo sitio. Todos. Al final de la barra, había ahí seis, siete metros de barra, en una curva que tenía la barra, y ahí se posicionaba todo el mundo. No sé por qué, si es que había algo de magia ahí, si es que ahí se apareció la Virgen, no sé por qué. Pero ese punto era crucial y para atender a ese punto tenía que ser una persona muy, muy experta. Llegó un momento que este señor nos pidió la cuenta, era mayor y nos dejó. Y vino la duda en todos quién iba a ejercer ese puesto. Bueno, pues como bien digo, César era un profesional en la barra, en la cocina, en la terraza, pero sí quiero dejar que en la terraza había mucha gente también y César era el que llevaba la terraza. Era más de la terraza que de la barra. Y yo cogí ese puesto. Ese puesto que era infernal, era un trabajo tremendo, era una burrada, era una locura. Yo lloraba antes casi de empezar a trabajar cuando terminaba la misa porque me habían adjudicado, lo había cogido yo, habíamos decidido que lo hiciera yo y la verdad es que lo pasaba mal, pero lo saqué hacia adelante. Supe sacarlo, supe hacerlo y ahí demostré que siempre que te propongas algo, si pones interés en Tereza, persistencia y perseverancia, pues seguro que lo vas a sacar. En los trabajos, en nuestra vida, así es un poco la vida. No tengamos miedo y en vez de decir no sé, ponte para hacerlo. No quiero, nunca digas que no. Y yo así lo hice, me puse a trabajar en ese punto, estuve ahí un par de años todos los domingos, era una verdadera locura, una experiencia maravillosa y nunca me arrepentiré de haber cogido aquel puesto. Luego después, pues bueno, llegó, como vengo contando algunas anécdotas y ¿por qué no? Voy a contar una. Decidimos, dado que teníamos una muy buena clientela y estábamos muy contentos con ellos, abrir un 1 de enero, un 1 de enero e invitar a todo el mundo al chocolate. Bueno, pues aquello se desmadró. Tengo que decir que aquello se desmadró. se desmadró total, total. Yo creo que fue gente hasta de Francia, de Italia, porque allí no paraba de llegar gente y recuerdo que habíamos encargado 150 litros de chocolate a una chocolatería que no sé si existe todavía en el cruce de Villaverde y nada, abrimos a las 6 de la mañana el 1 de enero y a las, sobre las 8 de la mañana ya habíamos llamado por teléfono a la chocolatería y le dijimos que nos preparara otros 150 litros. Nada, no nos puso ninguna pega y trajimos también esa cantidad de chocolate. Es verdad que los clientes también dejaron su dinero porque casi todos pedían que si una copa de sol y sombra, que si una copa de anís del mono, que si una copa de 103, que si una de veterano, que si otra de soberano, que si una de anís castellana, que si las cadenas, en fin, todo el mundo pedía algo más, eso lo pagaba lógicamente, pero el chocolate estaba invitado. Y no había ningún problema, se hizo una buena caja, hicimos un buen negocio, nosotros pagamos el chocolate y no pasó absolutamente nada. También la acompañamos con unos churros, recuerdo. Pero bueno, aquello fue una fiesta, una verdadera fiesta y fue un triunfo para el Bar El Pilar. Yo reconozco que aquello nos fue acompañando durante muchos días y meses para mantener una clientela muy selecta. recuerdo también que llegó un momento que me hablaron de sacarme el carné de conducir y yo había tenido una buena amistad con un chaval que era hijo de un señor que trabajaba en televisión española. Y este chaval se entera que yo tenía un buen coche y tal. Él tenía un coche mejor que el mío. Él tenía un Ferrari y yo tenía el 131. Y entonces me aconsejó que, bueno, si quería trabajar de conductor en televisión española y yo en un principio me hice la idea pensé que eso podía ser positivo para mí pero bueno, yo estaba trabajando en el bar y entonces en casa dije que me iba a sacar el carné de conducir, el carné de primera. y bueno, en mi casa todos pensaron que aquel carné sería para servir a nuestra casa por si habíamos pensado en algún momento comprar algún camión y en mi casa nadie tenía el carné de primera. Y recuerdo que me puse a sacar el carné en Autoscuela Villaverde me parece que todavía existe y nada fuimos muy rápido para querernos sacar nos hicimos cinco amigos que estábamos en la clase y también iba este hijo de la persona que trabajaba en televisión española y nada llegó el momento del examen imaginaros llegar al examen creo que fue Majalahonda por la zona de Majalahonda y el hijo de este señor dijo no os preocupéis que yo os llevo en el coche íbamos los cinco a examinarnos y fuimos en el Ferrari fuimos en el Ferrari bueno éramos todos como generales vamos todos aprobamos a la primera todos menos uno podéis imaginar quién no aprobó el dueño el dueño del Ferrari qué disgusto qué disgusto pasó el hombre nos fuimos de fiesta de juerga de copas de vino de cerveza de cubatas a comer y él iba con nosotros no le dejamos pagar nada si es verdad que nos llevó con el Ferrari lloró más de una vez no sabía qué decir en casa todo un desastre pero bueno el chaval yo le deseo lo mejor era de nuestra edad y me imagino que estará con un puesto de trabajo y seguro que él feliz y a los pocos días de llegar de estar ya en el bar yo seguía trabajando en el bar pues iba un señor todos los días a hablar con mi padre todos los fines de semana que era cuando iba mi padre iba iba al bar y yo les veía a los dos hablando este señor era bastante mayor que mi padre estamos hablando del año 81 82 81 finales del 81 y este señor era era bastante mayor iba en un Mercedes en un Mercedes que yo no sé si alguna vez había visto un coche tan bonito tan grande tan hermoso iba con un conductor aquel señor un abuelete me dijo mi coche gasta una peseta al kilómetro yo me quedé alucinado digo bueno será verdad será mentira pero bueno yo me lo creí y creo que analizándolo después pues me dijo la verdad aquel hombre y mi padre me dijo dice he estado hablando con este señor del Mercedes y me ha dicho que tiene un camión maravilloso él era el dueño de una de una empresa de compra-venta de maquinaria en la carretera de Andalucía dice tiene un camión que nos puede servir para el pueblo de maravilla digo papá que mira que me han ofrecido esto dice no tú al pueblo cuando se compre el camión cuando lo decidamos César y José se quedan aquí y tú al pueblo y bueno como buen hijo entonces en aquel momento yo respetaba muchísimo a mis padres muchísimo pues lo que hice fue obedecer obedecía a mi padre yo ya tenía el carnet y pasó un tiempo y dijo vamos a ir a ver el camión que me ha dicho este hombre que es un camión buenísimo que nos vamos a quedar todos de piedra bueno yo estaba yo creo que esa noche la noche anterior a ir al a ver el camión yo no dormí nada pero nada nada bueno pues fuimos a a ver el camión recuerdo que fuimos César mi padre y yo en el 131 no se me olvida y llegamos a esta empresa y en la puerta tenía un un Volvo grande un 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 F7 un un Volvo enorme enorme tendría 500 caballos 600 no sé con una con una caja enorme enorme y digo a mi hermano digo mira el camión yo claro cuando cuando estuvimos nos bajamos César y yo estuvimos viendo el camión digo vaya pedazo camión digo con esto digo no sé tendremos que hacer las calles más anchas de la hija de Dios de Narro del Puerto de Menga porque a ver cómo repartimos el pienso con esto pero bueno yo bueno empecé me emocioné muchísimo y aquel camión además yo me subí a él no tenía las llaves puestas y la verdad es que me emocioné es que me estoy emocionando ahora mismo cuando conforme lo estoy contando y ya vino el señor vino el señor con una garrotita un puro que parecía que venía de Cuba un hombre con un pedazo de traje una corbata el tío venía elegante 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 y dijo hola Zoilo digo mi padre digo está ha ido a dar una vuelta por tu taller por tu campa y ya vino dice vamos a ver el camión digo pero se llamaba Pedro el señor digo señor Pedro digo ya he subido yo a él dice no no dice si el que el camión vuestro no es este y cuál es dice aquel digo aquel digo si eso eso no es un camión fuimos y recuerdo que estaba con un poquito de chatarra encima y era un Avia 3500 sin calefacción un motor de 85 caballos bueno yo me quedé digo bueno bueno pues vale vale y esto funciona me subí a él lo arranqué tenía una palanca de un metro que se movía más que que una coja aquello bueno pero bueno era lo que había a lo mejor el Volvo costaba medio millón de pesetas y aquel Avia costó 30.000 pesetas bueno cogí me subí al camión lo arranqué como ya me habían dado el carné me di una vuelta digo papá y César toma las llaves ved iros al bar que yo cojo el camión estaba lleno de gasoil que me voy al pueblo con él y cogí el camión carretera adelante sin haber subido nunca en un camión nada más que en la autoescuela y en aquel Volvo que estuve cinco minutos emocionado cogí el Avia y me vine al pueblo lo dejé en el pueblo me vinieron a buscar el martes lo que es el martes por la tarde como cerrábamos el bar me marché a Madrid y se quedó el camión parado en el pueblo porque nadie tenía el carné de conducir teníamos un tractor que lo movía a la URI pero el camión se quedó un tiempo parado y bueno no había contado antes que el carné de segunda lo saqué con 18 años me costó 25.000 pesetas tengo todavía la factura y lo saqué en autoescuela Ávila lo saqué con 18 no es que no lo había contado anteriormente pero hay un caso curioso aquí como veis tengo un cuadro detrás de Ávila yo adoro Ávila por si nadie lo sabe adoro Ávila paso más horas en Ávila ahora que en ninguna parte del mundo este cuadro lo pintó Antonio Brujas Antonio Brujas se sacó el carné de conducir conmigo o mejor dicho yo me saqué el carné de conducir con Antonio Brujas Antonio Brujas tendrá 25-30 años más que yo no sé exactamente no sé exactamente no quiero ahí equivocarme ni meterme en líos de años pero Antonio Brujas y yo nos sacamos el carné juntos y desde aquel día pues he tenido un aprecio especial por él tengo algunos cuadros de él lo adoro es un hombre que me encanta cuando lo he visto he hablado con él le deseo que esté pasando una vida de la mejor manera le deseo todo lo mejor en fin una persona para mí que me ha marcado en la vida y aquel día que se sacó el carné conmigo o yo con él pues desde aquel día siempre lo he tenido en mi mente cuando he tirado una foto cuando he ido a hacer fotos cuando he ido a ver exposiciones cuando he estado en el Prado cuando he estado en el Reina Sofía cuando he estado delante del Guernica cuando he estado delante de de la fragua de Vulcano cuando en fin cuando he estado delante de cuadros o fotografías yo siempre me he acordado de Antonio Brujas saludos Antonio Brujas te adoro majete bueno pues en el Pilar tuvimos la suerte porque yo tardé un tiempo en ir al pueblo a coger el camión necesitábamos estar los tres en el bar porque había muchísimo trabajo tuvimos la suerte de recibir varias visitas una de ellas más que visita teníamos unas 150 mesas en la terraza perdón mesas sillas teníamos unas 50 mesas y unas 150 sillas todas las sillas eran de hierro eran sillas antiguas y la que no estaba rota estaba coja la faltaba una pata la faltaba el respaldo en fin había muchas seminuevas pero había muchas que se iban rompiendo y mi padre tuvo una genial idea se lo dijo al herrero al padre de Andrés al vino y le dijo que si querían ir a reparar aquellas aquellas sillas y mesas cuál fue mi sorpresa que apareció allí Andrés el hijo y el padre y parece que estoy viendo Andrés soldando las sillas y algunas mesas lo dejaron todo precioso todo arreglado todo pintado todo en fin hicieron una labor de verdad muchísimas gracias por aquel trabajo que que realizaste y que aún lo tengo en mi memoria gracias Andrés os recuerdo mucho aquel día que creo que fueron dos días que estuvisteis arreglando todo el inmobiliario de la terraza del bar El Pilar muchas gracias Andrés tuvimos varias visitas varias visitas recuerdo una vez que apareció aparecieron mis suegros mis mis mi suegro los que los que han sido mis suegros porque yo tenía unas escaramuzas con una mujer en aquellos entonces ya venía de antes uno un par de años antes y aunque aquí en este vídeo ni en otros no voy a hablar nunca de fútbol de política de religión ni de mujeres sí quiero decir que aquella mujer hija de aquellos señores que me visitaron yo casi no los conocía me estaba creo que estaba en el sótano y me llamaron están ahí tus futuros suegros los padres de Belén y yo salí los vi mandé que los invitaran o no sé qué tomaron pero me acuerdo que pasaron por allí pasaron por allí una vez y nunca se me va a olvidar Lute y la Fausta gracias por aquella visita y entonces bueno aquel matrimonio tenía una hija y aquella hija pues ya había muchas escaramuzas conmigo y yo con ella y aunque no quiero hablar de mujeres es con la que sigo en estos momentos y adoro gracias Belén y luego hubo más visitas hubo hubo visitas de había una muy una visita que teníamos prácticamente una vez al mes y era Pedro Pedro aquella persona que yo le vendí el bar el bar Gloria tenía la novia en Oroquieta la parte de Villaverde Bajo y recuerdo la primera vez que que apareció en el bar estaba llegó con las manos ensangrentadas nos asustamos lo recogimos lo curamos créeme Pedro que es como si estuviera viendo en estos momentos cuando yo te estaba curando aquellas manos y es un pequeño problema que había tenido con gente él iba al bar iba estaba buscando el bar y la carretera de Andalucía la separaba a una valla lo que es el doble sentido había una valla en el medio de unos dos metros de alta y con tan mala pata que a Pedro pues le persiguió a alguien y él pues no entró en en peleas con nadie y al saltar la valla se quedó enganchado un poco las manos y se hizo unas heridas unas heridas que después se las curamos nosotros y desde aquel día cuando iba a ver a la novia nos iba a ver a nosotros se quedaba en mi casa en nuestra casa se quedaba a dormir y nosotros encantados la verdad hubo otra visita que nunca tampoco se me va a olvidar nunca creerme que nunca y fue una visita de Carlos e Ignacio y Santos Santines no recuerdo si iba José el hermano de Carlos no lo recuerdo yo si me acuerdo de estas tres personas y fue una visita que nos hicieron de cosa hecha aparecieron en el bar recuerdo que les pusimos una bandeja de de langostas y otra de cigalas yo me lo comí con ellos César también cogió alguna yo les acompañé en todo momento estuvimos estarían allí prácticamente casi todo el día comerían allí también los invitamos todo yo cuando alguien del pueblo alguien que nosotros apreciáramos un montón en el bar El Pilar nadie pagaba nada digo amigos cuando iba algún amigo siempre le invitábamos le dábamos casas y tenía que quedarse a dormir y le invitábamos a lo que quería en el bar comer cenar dormir lo que quisiera eso para mí era sagrado que fuera alguien del pueblo de cosa hecha a visitarnos y tuviera que pagar yo no lo entendía nosotros le invitábamos todo también tuvimos al haber bastante violencia en la ciudad de Los Ángeles nos enteramos que en la propia ciudad iban a destinar una patrulla de la guardia civil fueron unos años malos y qué coincidencia qué coincidencia que en la ciudad de Los Ángeles en la zona donde estaba el bar El Pilar se les destinó a dos policías nacionales y eran de Ávila